Hola gente, hola gente de YouTube, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí en la previa del partido Vamos, vamos Con Mario Salas No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juan Pablo Salas Juan Pablo Salas, Juan Pablo Salas Y el otro no sé cómo se llama el rival Pero es la final, es la final Vamos, 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 estamos esperando que aceptes la invitación Estamos esperando, estamos esperando, vamos, vamos Para los que no saben, es el mejor de 5 y empezó, empezó Vamos, vamos Will Sino, Will 5 Will Sino, no sé por qué Vamos, 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 vamos a sacar Sala Eh, Diana, él es Diana, él es Diana Déjalo, déjalo Vamos, vamos, vamos 1-0 Uy, la escuela se descancha Si se detiene el video Vamos, vamos, vamos Chubo Se quedó pegado el video Vamos, vamos 3.800 trofeos para Will Fox 3.800 trofeos Si, es una de las mejores del mundo Si, es una de las mejores del mundo Vamos Está pegado el video Tiene problemas con el satélite Vamos, 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 vamos Chile Que pasa, que pasa Yo tengo la bandera de Chile Porque Juan Pablo Saras es de Chile Apoyando a Juan Pablo Saras de Chile Exacto, se cayó el directo Estamos con problemas de transmisión aquí Pero no importa Estaba jugando Ahí está 2-2 3-2 Perdiendo Vamos, vamos, vamos a partir Uy 3-2 Está arriba Will Foster Al servicio Bien Doble falta No, primera falta Porque había sido led Tranquilation Segundo servicio Que buena Que buena Va a ser .N Creo yo Va a ser .N Creo yo 4-2 Perdiendo Si yo no sepa Que juega un tipo con 3.800 trofeos En un torneo así Bien, cortita Buena Oh 5-2 Uy No hay que perder la esperanza Vamos, vamos Buena Oh Perdió 1-0 Perdiendo Es al mejor de 5 O sea el que gana 3 gana el partido Ya va perdiendo 1-0 nuestro representante PTX Salas Qué te pareció el partido Cristian Bastinas? Bastante interesante Partimos bien Sin embargo cuando se fue la señal empezamos a bajar el nivel Y cuando volvimos teníamos partido en contra 4-2 y ya después fue difícil de repontarlo Ya Mucho Ya bien, 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 bien Buena Oh Es una máquina parece El Will Foster Oh 2-0 perdiendo 1 Hay que ponerle capa a Leo Y capa a Flores también totalmente Vamos Vamos Se puede, se puede, vamos Vamos Buena Buena Yo creo que ni el mismo Palomino se anima a anotarse por eso Buena, buena, ese punto estuvo bueno 2-1, 2-1 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dos de falta, dos de falta Dos de falta Buena 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 Hay que le pega más destinado a este tipo Buena 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 Oh 6-3 6-3 Vamos 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 Ya ahora si Ahora si Ahora si Vamos, vamos Oh Oh Ya 2-0 perdiendo, si gana el Will Foster el siguiente set, en el siguiente partido perdemos la final, porque somos un equipo, la perdemos todos juntos. Vamos, vamos, ahora sí, ahora sí, a pensar positivo, a pensar positivo, vamos, 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 buena. Ahí está, oh, habrá sido auto, fue in, fue in, fue in. Vamos a cargarlo de vuelta. ¿Cuándo es que te lo está viendo? 20.000 personas. Vamos por él. 20.000. ¿Qué habrá pasado? Oh, va perdiendo 2-1-0, oye. Ay, nos quieren dar 1-0 al matador. Bueno, 1-1, 1-1, bien, 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 bien. Oh, no, Will Foster estaba, pero ese es punto del matador ahí. Estamos teniendo inconvenientes, estamos teniendo inconvenientes todos juntos. ¿Cuántos lo ven? Ahí está. 19. ¿Quién sabe si el retardo no ha hecho casi pierda? 19.000 personas. A ver, ojalá no nos hayamos perdido tantos puntos. Ojalá esté 7-1, 7-1. ¿Cuánto está? 2-2, ya, 2-2, 2-2. Y ahora si van 3-2 perdiendo. 3-2 arriba. Will Foster puede estar ganando en este set el campeonato de Gran Islam de TWT. Saca la bola. Viene el matador. Otro 2. Bien. Bien. Vamos, vamos. Dale, si no se equivoca gana él. Buena. Vamos. Mentira, mentira. Bien. Vamos, vamos. Y ahora si juega le haga un punto cuando saque el Wilcino. 4-3. El matador Salas. Versus Willy. Uy, se fue. Uy, se fue. Bien, bien, bien. Así que iguales. Buen saque, buen saque. Buen saque, buen saque. Que se ponga nervioso el otro ahora. Bien. Vamos, vamos, vamos. Estamos a match point, match point, match point. Match point, match point. Vamos, chile, vamos, chile. Buen saque. Bien, falta. Uy, doble falta. Por favor. Vamos, vamos, vamos. Fue out. Pensé que había sido out. Puta, va. Oh. Puta la wey. Ahora match point para el Wilcino. Salvado, salvado. Sustema, sustema, suste. Buena. Buena. Vamos, 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 vamos. Entonces para... Para Mario Salas. Va a ser infinito el partido parece. Bien. Vamos, vamos, vamos. Dos de falta, por favor. Dos de falta. Dos de falta. Oh. Que buena. Buena, 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 buena. Ya. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Me asusté, me asusté. Uh. Épico. Épico. Épico, épico, épico. Lo más épico que he visto en toda mi vida jugando esto. Tremendo. No sé que tuvo el partido. Ahí está. Dejame verlo. No te cortes. Que tengo set point para Juan Pablo. Ya, po. Servicio para Floren. Ya, po. ¿Qué hace? No lo ganará acá Juanpi, por eso se corta. Juanpi, se recupera uno de los set. Oh, ojalá, ojalá. Tiene sentido. Servicio de Floren cortado. No quiero salirme porque no quiero perderme el servicio. Ah, bueno, me tendré que salir. Oh. Oh. ¿Te imaginas ella si ha ganado el otro? No. No. Ha ganado Juan. No. 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 No, no. Por eso el delay hizo que se corte porque salieron, termino el partido Ganó el otro No, güey Él fue Grifin, por todo, saludando Ya, bueno, veamos a Juan Pablo Salas también Fugó muy bien, jugó muy bien Grande, Juan Pablo Dale, nos vemos en otro video, gente Ojalá ganemos más torneos todos juntos Un saludo a Juan Pablo Salas, mandarle todo el apoyo Y eso, nos vemos mañana en el directo del torneo Octavio Dale, ya, nos vemos mañana, chao, chao Chao, chao